El IBEX 35 inicia la semana en verde en un contexto marcado por la tranquilidad económica y bursátil, pero también por la incertidumbre geopolítica. Y es que el fallecimiento del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero vuelve a poner el foco en la delicada situación que atraviesa Oriente Medio, aunque los expertos confían en que las consecuencias estarán bastante contenidas. En el plano empresarial, Fluidra ha anunciado el nombramiento de Jaime Ramírez como nuevo CEO. Fuera de España ha sido noticia Ryanair, que ha publicado resultados y ha comunicado una recompra de acciones de 700 millones. En el capítulo de bancos centrales, China ha mantenido sin cambio sus tasas preferenciales de préstamo a 1,5 años en el 3,45% y el 3,95% respectivamente, después de que el país presentara medidas el viernes para impulsar su mercado inmobiliario. Además, el oro ha marcado un nuevo récord gracias a la tendencia a la baja de la inflación, que aumenta las expectativas de que la Reserva Federal pueda realizar su primer recorte de tipos pronto. La plata, por su parte, ha tocado máximos de más de 11 años. Gracias. Gracias. Gracias.